Píldoras Pogre SQL, episodio número 41. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 41 del podcast Píldoras Pogre SQL, un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte como siempre al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Pues sí, hablamos de Pogre SQL. Antes de nada, por si alguien todavía no me conoce, quisiera presentarme. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos otras cositas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL, así que no te lo pierdas y échale un vistazo. Sin más dilación, vamos al parámetro que nos compete esta semana. Para el episodio 41 tenemos el background writer delay. Continuamos todavía como en anteriores episodios dentro de la categoría resource usage. Si vemos un poco más las características de este parámetro, podemos observar que tiene un contexto side up, que quiere decir que este parámetro avisa al proceso principal cuando esté cerrado. No necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable entero y está dentro de la subcategoría background writer. Respecto a la función de este parámetro de background writer delay, vemos que es un parámetro que especifica el retraso entre rondas de actividad para el escritor en segundo plano. En cada ronda se suelen emitir escrituras para algunos búferes, luego se queda en suspenso mientras está este parámetro, el background writer delay, y luego se repite. Pero si no hay búferes que estén sucios, entonces entra en un estado de suspensión más prolongado. Si especificamos, el valor de este parámetro sin unidades va a tomar por defecto los milisegundos. El valor predeterminado, por tanto, si no especificamos nada, será de 200 milisegundos. Debido a su ajuste automático, no debería ser necesario modificarlo, solo debe hacerse en caso de que presente problemas. Como siempre, vamos a poder comprobar este valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select, donde name es igual a bg writer guión bajo delay cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show escribiendo show espacio el nombre del parámetro, que en este caso es bg writer guión bajo delay cerrando también con punto y coma. Al realizar una búsqueda, como siempre hacemos para ver el código fuente en github, podemos apreciar aquellos ficheros en los que encontramos este parámetro más comúnmente. Y observamos el bg writer punto c, el check pointer punto c y también el guc punto c. Bueno, y hasta aquí el episodio número 41 del podcast Píldoras Pogre SQL. Como siempre, esperamos que te haya servido y que te haya sido de utilidad. No olvides que puedes pasarte por nuestra academia todopogreseql.com para certificarte como un experto en Pogre SQL. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!